Exactamente, se ha sumado, lo decíamos ayer, el sindicato de horas sanitarias con una protesta que está cubriendo Pedro y Levi desde el lugar. Hola Pedro, buen mediodía. Hola Pedro. Ciro, Analia, ¿qué tal, cómo les va? Buen mediodía para todos. Y estamos aquí en calle San Luis y Oroño, una movilización que se está desarrollando en estos momentos, bueno, huelga y movilizaciones en diferentes puntos. Hemos tenido de hace casi una semana esta protesta desde el día jueves. Estamos aquí con Oscar Barrio Nuevo que nos va a brindar más detalles de esta medida que se viene realizando. ¿Por qué se está dando, Oscar? Mirá, primero se está dando por una cantidad ya demasiado exagerada en cuanto a sesantías. Si venimos desde un periodo ya de bastante tiempo donde, bueno, cualquier cosa, la mínima que pudiera solucionarse incluso hasta con una sanción. Pero no hay sanciones, la sanción es baja. Entonces, el Estado que está, la comunidad en su conjunto, no puede tomarse este tipo de actitudes malsanas. Entonces, nosotros creo que somos más solidarios con la sociedad que lo que es la presidencia de la compañía ahora. La presidencia de la compañía ha venido haciendo muchísimo daño durante mucho tiempo. Y creo que hubo una especie de deleite con sesantía argente. Bueno, a veces la paciencia se acaba y creo que nosotros llegamos a ser más tolerantes que lo que corresponde. Pero lo hacíamos más que nada por la comunidad y por los propios trabajadores. ¿Estas sesantías se están dando en forma periódica? Sí, 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 periódica, pero son sesantías. Es muy delicado dejar a una persona... Porque uno puede ser hasta tolerante cuando se aplica una sanción. Por ejemplo, si bueno, hay una suspensión por tal y tal cosa. Por un equivo que pueda tener el trabajador. Pero la sesantía ya es una maldad indecente. Ahora, ¿no hay diálogo con la empresa antes que se tomen este tipo de decisiones? De mi parte, no. ¿Oro? Sí, antes hemos tenido, pero bueno, evidentemente hay una especie de querer demostrar un grado de magnitud de sus cualidades de presidente. Bueno, que yo ya no lo tolero más. Razón por lo cual no estoy yo en las conversaciones ahora. Está el cuerpo de la comisión directiva, ¿no? ¿Qué es Grimen del otro lado? ¿Por qué se da este tipo de actitud? Sí, la justificación siempre que cometió tal... Bueno, siempre le buscan una cosa. Que porque se fue ante una falta, la verdad, por cualquier falta, ¿no? Se fue ante un compañero, bueno... Cosa que con una sanción, bueno, si hay que tomar una medida, ¿no? Se le aplica un día, dos días de suspensiones. Bueno, uno puede llegar a comprender para que enderezar si el hombre anda por algún camino desacertado. Pero bueno, lo que encontramos en la presidencia de la empresa es un Estado, digamos, que nos está empujando a caminar, a transitar por estos sinuosos caminos que son tomar una medida de fuerza. La verdad no quiero más eso porque me parece que es tiempo de actuar más políticamente y esas cosas no se hacen. Lo consulto por otro tema. ¿Cómo se está dando la atención, las guardias? Eso, mirá, eso tiene que ver más que nada con los compañeros nuestros que siempre van a prestar el servicio porque el vital elemento tiene que llegar a la casa de la familia y nosotros somos parte de esa sociedad, hasta nuestras propias familias. Nosotros el servicio lo brindamos y a veces sin necesidad y a veces también colaboramos hasta fuera de horario para ir a arreglar para que el vecino se sienta bien atendido. Son responsables los trabajadores por sobre todas las cosas, ¿no? Mientras se está realizando esta concentración aquí en calle San Luis de Oroño, reiteramos, ¿hay una reunión que están teniendo el cuerpo de delegados allí en calle Salta? Sí, no, el cuerpo de delegados no, son integrantes de la comisión directiva, son miembros de la comisión directiva y, bueno, yo no me espero para culminar, si acepto o no, las propuestas que se hacen. De todo modo, en eso tienen que ver casi siempre los compañeros, son los trabajadores quienes tienen que decir, bueno, esto es, vale la pena. Pero lo importante, lo más interesante es que queremos este tipo de resarcimiento, es decir, de que el trabajador vuelva a su estado, ya suficiente con haberlo, bueno, descalificado por unos días. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí? Hasta que vengan los muchachos, hasta que vuelvan con... Nosotros no queremos hacer huelga, no nos gusta, tampoco nos gusta hacer paro, me parece que es un juguete el paro, el paro por 24 horas, 48 horas, eso no se hace, se hace una huelga que sabe que el tiempo es indeterminado. Y son los compañeros quienes deciden hasta cuándo, cuándo se comienza y cuándo se termina. Muchas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Oscar Barranuevo. Esta protesta que se está desarrollando aquí frente al sindicato, destacamos, ¿no? Desde hace un par de horas están aquí, lo que es el tránsito, también como información de servicio, está cortado a la altura del Bolívar Oroño. Bueno, hasta que lleguen aquellos miembros de comisión directiva, lo destacamos, está desarrollándose una reunión ahora en el edificio central allí de Cáceres Salta, al menos van a continuar aquí. Bien, Pedro, gracias por el informe, por el testimonio. Desde ahí vamos a seguir cubriendo las actividades en las que se han reunido varios gremios, ¿no? En el día de ayer, en el día de hoy también, en este caso, obras sanitarias. Decíamos hace un ratito, si no empezamos a hablar de las medidas de fuerza, y no es la única, son varias. Y así está empezando.